Hemos visto un ejemplo de esto de problemas de movimiento, velocidad, también le podríamos decir movimiento, problemas de cantidad, porque al final lo que nos está pidiendo es calcular una cierta cantidad de algo con esto de acá, ¿verdad? Que la cantidad es la velocidad a la que se hace ese algo por el tiempo que se emplea en ello. Entonces, ahora vamos a hacer esto, vamos a aplicarlo acá. Nos dice, corriendo a casa. Para estar en forma para la próxima carrera de temporada, Juan y Pedro Santiago, le vamos a llamar solo Pedro, ¿ya? Juan y Pedro corren a casa después de la escuela. Juan corre a una velocidad de tanto. Muy bien. Entonces, empezaremos a poner nuestros datos. Estamos hablando de Juan y de Pedro, ¿verdad? Muy bien. Ahí están Juan y Pedro y me está diciendo que corren. Entonces, ambos van a tener una velocidad. Esta velocidad, por lo que he visto, está medida en millas por hora. MPH, millas por hora, ¿sí? Entonces, me está diciendo que Juan corre a una velocidad de 6 y Pedro corre a una velocidad de 4 millas por hora. Muy bien. Ahora, seguiremos. Después me dice, cuando dejan, aquí está, ¿no ve? Cuando dejan la misma escuela al mismo tiempo, es decir, parten del mismo punto. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y en el mismo momento, dice, Juan llega a casa media hora antes que Pedro. No se está dando una figura, no la tenemos la figura a mano. No importa, igual vamos a resolver, ¿sí? Entonces, tenemos una velocidad. Luego tenemos un tiempo para ambos. Este tiempo está medido en horas. Me está diciendo horas, ¿verdad? Este tiempo está medido en horas. Y me dice que Juan, aquí está, llega a casa media hora antes que Pedro. Entonces, como pueden darse cuenta, el tiempo que tarda Juan depende del tiempo que tarda Pedro. Entonces, a Pedro yo le puedo poner T como variable y Juan va a ser media hora antes que Pedro. Entonces, si por ejemplo, Pedro tardó dos horas, Juan habrá tardado dos horas menos media hora, que sería una hora y media, ¿no ve? Si Pedro tardó cinco, entonces Juan habrá tardado cinco menos media hora. Entonces, Juan habrá tardado lo mismo que tarda Pedro menos media hora. Eso es bien importante, ¿verdad? Muy bien, ahí está el tiempo de ambos. Ahora, en este caso, la cantidad es la distancia que han recorrido, ¿verdad? La distancia que va a estar medida en la misma unidad que serían, en este caso, millas, ¿verdad? Y me dice, a ver, van a tal velocidad. Cuando dejan la misma escuela, al mismo tiempo, Juan llega a casa media hora antes que Pedro. Y me está preguntando, ¿cuánto tiempo le toma a Pedro llegar a casa? Muy bien, la distancia, es decir, la cantidad va a ser simplemente la multiplicación. Multiplicación, como hemos visto acá, la cantidad es multiplicar la velocidad por el tiempo. Juan se mueve a seis millas por hora durante t menos un medio horas, ¿verdad? Y Pedro se mueve a cuatro millas por hora durante t horas, ¿cierto? Esa es la distancia, entonces, a la que recorre cada uno. Ahora, me está diciendo que ambos dejan la misma escuela al mismo tiempo y llegan a casa con cierta diferencia de tiempo. Pero, al final de cuentas, recorren la misma distancia los dos. Entonces, la distancia que recorre Juan va a ser igual a la distancia que recorre Pedro. Y entonces, yo puedo reemplazar por estos datos de aquí y voy a tener 6t menos un medio igual a 4t. Yo voy a despejar ahora la ecuación, esa es la parte sencilla. Yo aquí hago la distributiva, ¿verdad? 6 por t va a ser 6t y 6 por menos un medio va a ser menos y 6 por un medio es lo mismo que decir 6 entre 2 y eso es 3. Y aquí me queda 4t, luego 6t va a ser igual a 4t más 3, el 3 pasa al otro lado y luego el 4t pasa a la izquierda, ¿verdad? Entonces, 6 menos 4 va a ser 2t igual a 3 y el 2 va a ir a dividir, por lo tanto, t va a ser igual a 3 medios. Y eso escrito en forma de decimal, bueno, primeramente escrito en fracción mixta va a ser un entero, un medio, ¿no ve? Y eso va a ser una hora y media. Podríamos nosotros decir 1,5 horas, no, vamos a describirlo con minutos, una hora y media hora sería 30 minutos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, el inciso A, ¿cuánto tiempo le toma a Pedro llegar? A Pedro le va a tomar exactamente t, ¿no ve? Entonces, esta es la respuesta al inciso A, este es el tiempo que le toma llegar a Pedro, ¿verdad? Y el inciso B me dice, ¿a qué distancia viven Juan y Pedro de la escuela? En otras palabras, me está diciendo qué distancia han recorrido. Cualquiera de estos es lo mismo, porque yo aquí estoy igualando ambas distancias, ¿verdad? Entonces, yo simplemente reemplazo el tiempo que se han movido. Acá, en la distancia, puede ser aquí o aquí, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en el inciso B, yo puedo reemplazar en el que es más sencillo, en el 4. Yo sé que la distancia va a ser igual a 4 por T, porque esta es la velocidad por el tiempo que se mueve Pedro, ¿verdad? Muy bien, entonces, esa distancia va a ser igual a 4 por una hora y media. Eso es 1,5, el 0,5 es la mitad, ¿no ve? Y 4 por 1,5 obviamente va a ser 6. ¿En qué unidades estamos? Estamos hablando en millas, ¿verdad? Todo es bien importante mantener las unidades correctas. Muy bien, entonces, el colegio se encuentra en una distancia de 6 millas. Si yo reemplazar en esta otra, me va a salir exactamente lo mismo. Lo mismo podemos hacer aquí solamente para probar. Esto va a ser 1,5 menos y un medio en decimales es 0,5, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 6 por 1,5 menos 0,5 va a ser 1 y esto es 6. Y es exactamente lo que me salió aquí, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, podemos reemplazar en cualquiera y nos va a dar el mismo resultado. Eso, entonces, sería otro ejemplo de cómo aplicamos esto de aquí, que la cantidad es igual a la velocidad por el tiempo. Es bien importante, como han podido ver hasta acá, hacernos una pequeña tabla que nos oriente un poco, que nos diga eso justamente, que nos muestre las variables, la velocidad de cada individuo por el tiempo que se mueve y la distancia es simplemente el producto de los dos. La cantidad siempre va a ser el producto de la velocidad por el tiempo, ¿sí? Aquí también hemos hecho exactamente lo mismo, ¿no ve? La distancia es la velocidad por el tiempo. Muy bien, con eso entonces vamos a hacer otro pequeño ejemplo en el siguiente video. Lo dejo ahí, pueden pausarlo. Si alguien quiere hacerlo antes de ver la resolución, pueden intentarlo y después vamos a comparar a ver qué tal les fue.